CANADIENZA DE PRIMERA BASE AQUÍ, CERCÍTICA DE MÍ. AH, YA, 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 Y MIRÁ, QUÉ FUE, TE HA VIENTO EL REFREZCO. BUENO, AHORA SÍ COMENZAMOS. SE VACIARON LAS BANCAS Y ESTO ESTÁ CALIENTITO, YA HAY GOLPES, EH. HAY GOLPES. BUENO, BUENO, AHÍ SE ESTÁN AGARRANDO FEO ABAJO, ES ALFREDO ASEBES, EL HOMBRE QUE ESTÁ TIRANDO GOLPES, SE METIÓ EN UNA ZONA PELIGROSA, PORQUE ESTÁ EN MEDIO DEL EQUIPO CANADIENSE, Y EL EQUIPO MEXICANO NO SE HA DADO CUENTE. LAS TAQUEADAS, LO DERECHAZO, LOS UPPERCUT. MIRA, NADA MÁS, NO, 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 NO. ESTO QUÉ DEPLORABLE, ESPECTÁCULO. ESTO NO, ESTO NO, 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 HAY NIÑOS EN LA TRIBUNA, ¿QUÉ FUE, EH? ¿QUÉ FUE, CON ESTO? NO. LA IMPOTENCIA DEL EQUIPO MEXICANO. LA MAENTABLE, SÍ. UN ESPECTÁCULO LAVENTABLE. TEN CUIDADO, PEDRO, AHÍ ABAJO. ESTO NO SE HACE, NO, NO, NO. OLIVER PÉREZ, DESCONOCIDO, TIRANDO GOLPES. MIRA, ASEBES, EL HOMBRE QUE SE EQUIVOCA ES ALFREDO ASEBES, PORQUE SE VA A METER AHÍ A LA... AL EQUIPO CANADIENSE, EN MEDIO DE TODOS. SE ESTÁN LLEVANDO A OLIVER PÉREZ. DOS GOVERNOS DEL PULPE. LE DIERON COMO BACALÓ EN SEMANA SANTA, ALFREDO ASEBES. LE DIERON DURO. LE DIERON DEL PULPE. SÍ. Y EL OTRO ES SERGIO ROMO, QUE LA GENTE DE SAN FRANCISCO VIENDO ESTO NO DEBE ESTAR NADA CONTENTA. AHORA ARNOLD LEÓN SI LE VA A PEGAR UN PELOTAZO A ALGUIEN, PUES NO TIENE QUE SER AL TERCER PICHILLO, VERDAD. ESO FUE LO QUE CALENTÓ FINALMENTE TODO. Y ASEBES, ASEBES NO HA PARADO. ALFREDO ASEBES NO HA PARADO. EN BOSTON. ES EL QUE ESTÁ GRITANDO MÁS QUE CUALQUIERA EN EL GRUPO ENTERO. ALFREDO ASEBES SIEMPRE HA SIDO DE SANGRE CALIENTE. MIRE NADA MÁS LO QUE HACE ASEBES, SE VA A METER ENTRE LOS GANADIENSES. Y LE DIERON DURO. ENTRE VARIOS. LE DIERON DURO. ENTRE VARIOS. SE VA A METER ENTRE LOS GANADIENSES. SE VA A METER ENTRE LAS GANADIENSES. NI LO ESTÁN SEÑALANDO. SE VA A METER ENTRE LOS GANADIENSES. Gracias.